La adoré Ante Dios, ante el altar De blanco tú La llevé como Dios nos manda hacia el altar Prometió que me amaría hasta el morir Pero un día se marchó Una mujer buena y sencilla Se cruzó por mi camino Y aunque le llamen la otra Está unida a mi destino Aunque no vistió de blanco Ni le sonaron campanas Ella me ama Sin jurarlo ante el altar Ella sufre en mi agonía Comparte mis alegrías Y aunque le llamen la otra No le importa y solo es mía Aunque no vistió de blanco Ni le sonaron campanas Ella me ama Sin jurarlo ante el altar La adoré Como a Virgen Como a Diosa La adoré En mis brazos Y a la iglesia la llevé Ante Dios Ante el altar Que blanco tú La llevé como Dios nos manda hacia el altar Prometió que me amaría hasta el morir Pero un día se marchó Una mujer buena y sencilla Una mujer buena y sencilla Se cruzó por mi camino Y aunque le llamen la otra Está unida a mi destino Aunque no vistió de blanco Ni le sonaron campanas Ella me ama Sin jurarlo ante el altar 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 Gracias.